Hola, hola, ¿qué tal señoras y señores? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del resumen semanal de Panorama Informativo. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 en este martes 11 de abril. Como siempre, hasta las 21 estamos juntos para contarles lo que está pasando en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, así que como todos los días, le pedimos que nos acompañen. Bien, acomódese. Bienvenidos. Estos son los títulos del día. Sostener el servicio es cada día más difícil. La empresa de transporte de pasajeros de media distancia de la localidad, a través de uno de sus administradores, adelantó que el desembolso del subsidio para el sector que debe pagar la Nación está atrasado desde enero pasado. Por lo tanto, es cada vez más difícil sostener la actividad. Por ello, algunas empresas comienzan a sentir la presión a través del paro de actividades. Detenidos por robo. Efectivos de la policía lograron recuperar varios elementos robados de la cocina de la Escuela de Frontera 607. Asimismo, en el operativo dieron con elementos robados en el Polideportivo Municipal. La intervención se dio en un domicilio particular que ya tiene antecedentes de albergar elementos robados. Hay detenidos. Productores, amenazan con frenar la cosecha de yerba. Tuvimos un momento de alegría con el laudo de precio, pero después tenemos problemas nuevamente. La preocupación es porque los molineros hablaron de que pagarán a seis meses. Y eso, los secaderos volcarán para pagar al productor. La idea no es pelearnos con los secaderos, sino que los molinos acompañen lo que dice la ley. Expresaron productores que se autoconvocaron en San Pedro. La agrícola pagará en cuotas. Lo adelantó el gerente de la institución, Hugo Rexigel, en relación al escenario actual de la yerba y con los precios establecidos por el laudo de Nación para la hoja verde y canchada, precisó Rexigel que el Consejo de Administración resolvió asistir al pago en cuotas consecutivas. El grave problema es que se autorizó un ajuste para la hoja verde, pero no así para el producto en góndola. Bomberos del Alcázar con su primera autobomba. El vehículo fue presentado en la localidad en una caravana que se inició en el acceso hasta el cuartel de bomberos. La adquisición del vehículo se dio por medio de un subsidio de Nación y aportes de vecinos. Participaron del acto bomberos de Monte Carlo, Garuapé y Puerto Rico.